El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que antes de que concluya su administración deben estar terminadas las obras que ha iniciado el gobierno federal, pues no debe de quedar ninguna obra inconclusa en el 2024. Explicó que la cuarta transformación de la vida pública implica compromiso y requiere beneficiar a las poblaciones más vulnerables. Y sinceramente, mi única preocupación es el tiempo, porque yo ya voy a concluir en dos años y cuatro meses y no quiero dejar ninguna obra inconclusa. Quiero terminar todo. Ya voy a venir pronto a inaugurar la refinería y otras obras y esto quiero que quede completamente terminado. Quiero pedir a los encargados de esta obra que se aplique, que se trabaje más, lo están haciendo y muy bien, pero transformación es revolución. No son tiempos normales, no estamos viviendo en una situación de normalidad política. Estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Y esto requiere trabajar no 8 horas, 16 horas y más para aprovechar el tiempo. Con imágenes de Antonio Guillén para Noticias TVT, Carmen Hernández.